Se enfermo de la calentura por las lluvias que llevamos, enfermo a la gente irresponsable Eso es lo que en realidad me enfermo Pero bueno, es lo que hay Bueno tengan todos ustedes muy buenos días Hoy venimos a visitar a Don Clemente, el tío de doña Regina Venimos de parte de Mercedes de Nueva York con una remesa de 350 Pero me da vergüenza enseñar este sobre Se nos mojó mucho Son las secuelas del invierno Bueno lo que importa es lo que viene adentro El sobre es un control que nosotros llevamos Pero aquí todavía se lee Siempre se rotula a Nancy para quien, de parte de quien Que es lo que hay que comprar a veces o efectivo Solo que se mojó Bueno como ustedes recordarán este caso Estamos esperando Llegar a la cantidad que Don Clemente necesita Para poder realizar los exámenes de colonoscopía Algo así Entonces ¿Cuánto era la cantidad? 3.000 quetzales De 3.000 quetzales Entonces él dijo de que estaba ahorrando ¿Verdad? Y ahorita pues venimos a dejarle otros 350 Él sabrá si los va a ahorrar o los va a usar para comprar pañales O algo lo que él necesite Y en cuanto tengamos ya la cantidad Pues entonces vamos a estar llevándolo a Quetzaltenango Bueno ahí están los números abiertos Van Nancy del 41-89-26-91 Y el 54-70-89-55 Él sí sabe También está en Facebook Que en Facebook contesta Eunice también Sí Ya saben que ahí estamos para sentir Bueno entonces vamos a ver cómo amaneció Un finamente Buenas Buenas Ay no me muerde No Abuelita Con permiso ¿Qué pasa? Todo Clemente Buenas niñas Buenas niñas Buenas niñas Buenas 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 predicando, predico por teléfono ahora no puedo salir a las calles puedo caminar un poquito ¿a dónde predica usted? a San Bernardino ¿pero por medio de alguna radio o algo? teléfono nada más, llamo a los contactos sea de teléfono a teléfono a los hogares, pero por teléfono ajá, es que por motivo de la pandemia voy a pagar el churro ¿qué quieren? ¿sormesas? porque debido a la pandemia no nos permitieron que siguiéramos en las calles ¿usted predicaba en las calles? pero estaba mejor es que no sé si ya les comenté que me puse unas inyecciones y pero ya hace rato como en el 2017 después de tanto ir al hospital porque aquí estoy 17 días pero no me igual salí con la infección estoy yendo a Roosevelt y no hubo alguna mejoría entonces este mi tengo un invierno y me mandó a hacer una no sé cómo se llama un examen que le saca una muestra y le dijeron o sea en el examen venía que con unas inyecciones de ampicilina sulbactam se mataba la bacteria pero el problema es de que como va de paso antes ya vieron como es paso de heces fecales y ahí pasan muchas bacterias entonces cualquiera se queda ahí haciendo su nido ¿verdad? entonces esa bacteria se moría con ese antibiótico y me puse 20 inyecciones tenía vivo a mi hermano que estuvo en los Estados Unidos y le mandaban sus centavos y él me compró las 20 inyecciones porque en la farmacia valían 120 y pico ah son bien caras sí pero él las consiguió saber cómo teníamos un amigo que trabajaba en el hospital y seguramente que algún contacto de ahí ¿verdad? usted sabe cómo es el tiempo ahora entonces compró 20 le gustaron como 800 y me las pusieron y así por ahí por los 4, 5 o 6 meses se me secó ya estuve yo que podía caminar pero ahora con la pandemia me imagino que no sé parece que un médico por la congoja que 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 produce pues o el el sentimiento de miedo que produjo la pandemia pues yo me ponía a mirar la tele las noticias que tantos muertos había una ciudad no sé cómo se llama un país Ecuador o no sé dónde pero pero en fila en la banqueta los muertos incontables y eso fue me afectó me afectó y me puse diabético o sea que usted acaba de ser diagnosticado diabético en el 2020 por ahí un medio entonces voy a cortar la llamada pues entonces este me volvió otra vez me volvió más fuerte y ahora me tengo que cambiar para el día a veces dos veces como ahora que tengo la tos y la fuerza que no hace para toser me supura más no es materia sino que son veces fecales y el dolor que produce por ahí tengo mis pastillas que tengo que estar tomando disculpa y usted está ahorrando para lo de su sí fíjese que cuando fuimos a Xela le contaba yo al joven que tenía como mil que salve más o menos pero el el lunes o el sábado creo que fui a ver cuánto había 800 como se gasta siempre para cosas incluso que se queda para la comida porque es necesario o sea que el te tiene 800 y tiene que ajustar 3.000 que salen que salen exactos porque era porque era 3.500 se habían dicho verdad don Clemente sí pero le hizo una su rebaja me hizo una rebaja pero ahí tiene que pagar consulta o no es solo el examen solo el examen o sea que son los 3.000 más los pasajes o a ver como va uno bueno don Clemente entonces nosotros hoy venimos de parte de Mercedes de Nueva York y le traemos 350 que sale entonces acá se lo hago entrega 100 200 300 320 340 350 es para que poco a poco usted vaya ajustando verdad para los del examen porque me imagino que eso es urgente para poder saber qué es lo que realmente tengo y también a las personas que se toman la molestia con el fin de ayudar al prójimo dice que uno de los mandatos más importantes que Dios Jesucristo porque los fariseos ustedes han oído de eso de las religiones que había una religión que había muchas religiones pero todas estaban en contra de Jesucristo que él enseñaba lo que realmente dice la Biblia entonces ellos le le preguntaron a manera de querer confundirlo entonces le preguntaron que cuáles eran los mandamientos más importantes y él le dijo ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu fuerza vital o sea que lo que les quiso decir es de que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas ni la esposa ni el hermano ni los hijos ni nadie puede ser más amado que Jehová porque él nos dio todo si alguien tiene una señora tiene un hijo es porque Dios se lo ha dado el segundo dijo es similar ama a tu prójimo como a ti mismo entonces si yo amo a mi prójimo no le voy a querer hacer daño ¿verdad? sino que voy a procurar su bienestar de las personas que viven alrededor de uno o las personas que ve de hecho hoy estaba hablando con uno de los amigos a los que llamo hablándole acerca de una parábola que dijo Jesucristo y que va y que encaja precisamente en este asunto la parábola se llama la parábola de las ovejas y las cabras dice que Jesucristo va a venir a la tierra y se va a sentar en su trono como rey ¿verdad? y dice que todas las naciones van a estar enfrente de él como quien dice para juzgar él a ellas a las naciones pero dice que él va a escoger a unos de otros como el pastor escoge a las ovejas y pone las ovejas a su derecha pero a las cabras a su izquierda y dice después les dirá a las de su derecha pasen adelante escogido de mi padre hereden 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 reino preparado para usted desde la fundación del mundo fíjense por qué porque estas personas van a heredar el reino de dios porque dice la biblia que lo vieron desnudo y lo vistieron lo vieron con hambre y le dieron comida eso es lo que el rey les va a decir a a los escogidos porque estuve porque tuve hambre y me dieron de comer porque tuve sed y me dieron de beber desnudo estuve y me vistieron enfermo y me curaron mire todas las bendiciones que puede traer la solidaridad y el hecho de ayudar al prójimo entonces cierto yo pues me siento muy dichoso podría decir de tener la bendición de Dios por medio de ustedes porque yo le agradezco a mi sobrina también que ella fue la que lo llamó parece y así ustedes lograron contactarme y yo logré conocernos y ahora pues mi mayor ambición es curarme de eso yo le decía al joven de que al saber yo que realmente un base que no es la enfermedad que me dijeron yo ya puedo pedir ayuda en otro lado por ejemplo en el hospital de antigua verdad que ahí es más podría decir que es más barata la operación porque así en lo privado me imagino que es caro si solo el examen de tres mil ahorita don Clemente pero vamos a ver que dice Dios si viene más ayuda nosotros con mucho gusto venimos van así bueno don Clemente entonces nosotros nos despedimos y pedimos a Dios poder regresar y poder seguir colaborando para que usted pueda llegar a la cantidad que le pidieron en los exámenes por medio de todos los suscriptores que están pendientes de este caso que Dios nos los bendiga a todos y les mandamos un fuerte abrazo no Clemente se cuida no muchas gracias por todo a la seña no dijo su nombre Mercedes de Nueva York a la seña Mercedes estoy muy agradecida que Dios me la bendiga las palabras que dije anteriormente van exactamente como para ella y todas las personas que de una o de otra manera demuestran su buen corazón al ayudar a las necesitadas así es don Clemente gracias don Clemente entonces voy que vamos a salir con mi sobrina entonces voy a depositar este dinero para ir acumulándolo está don Clemente y cualquier cosa pues ahí estamos siempre en contacto bye